Introducción a las dinámicas poblacionales. En esta presentación vamos a... El objetivo es empezar a comprender cuáles son las dinámicas poblacionales principales dentro de un ecosistema. Para eso vamos a hacer inicialmente un repaso de los conceptos de individuo, población y comunidad. Luego vamos a hacer una serie de ejercicios para identificar claramente qué es un individuo, qué es una población, qué es una comunidad. Y para finalizar vamos a ver tres ejemplos o tres factores que determinan el cambio en una población. Casi toda la presentación va a estar enmarcada dentro del ecosistema acuático de Agua Dulce, específicamente una quebrada contextualizada en nuestro departamento, cercana al Valle de la Burra. Aquí tenemos una foto de esa quebradita, la quebrada, el Rosario, en Santa Elena, en el corregimiento de Santa Elena. El ecosistema presenta una serie de organismos, de individuos y de poblaciones, y en totalidad una comunidad que está interactuando, que todos solamente están interactuando. Eso es lo que permite el funcionamiento del ecosistema. Entonces vamos a tener unos organismos que son productores, que son los que hacen la fotosíntesis, vamos a tener otros organismos que son los consumidores de primer orden, consumidores de segundo orden, de tercer orden. Vamos a tener, en fin, una serie de relaciones ecológicas que permiten el flujo de materia y energía, igual que en cualquier ecosistema. Vamos entonces a empezar con esto. Aquí tenemos una foto de unos organismos que son bastante conocidos. Estos son unos renacuajos que parecen de la misma especie. Vamos a suponer que son la misma especie. Este primer grupito de organismos recibió el nombre. Un grupo de organismos de la misma especie, recordemos que en ecología lo llamamos población. Entonces, el conjunto de organismos de la misma especie lo llamamos población. Aquí tenemos otra imagen. Este es un renacuajos solito, es otra especie, pero está solito. El organismo, pues así, particular, en ecología lo vamos a llamar individuo. Entonces, el individuo es un ser vivo independiente, perteneciente a una especie, pero no demarcado dentro de un grupo o de una población. Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo. Aquí tenemos unos insectos, son larvas de odonatos. Ya vamos a mirar cuáles son los odonatos. Son muy comunes en los ecosistemas de agua dulce aquí en Antioquia. Estos organismos son depredadores. Son casi que los máximos depredadores en los ecosistemas de las quebradas y lagunas. Aquí hay, así de simple vista, se pueden identificar dos especies, ¿cierto? Que tenemos una, que tenemos otra. Y también por acá hay otra cosita. Estos son los tubifex. Son organismos que se encuentran, son muy comunes también en las quebradas y en los ríos, pero son muy resistentes. Por lo cual encontrarlos es sinónimo de que la quebrada está contaminada o está cercana a un nivel de contaminación significativo. Bueno, retornando a los odonatos, en realidad los odonatos, en realidad no, el nombre vulgar con el cual se le conocen es el de las libélulas o los matacaballos, también los llaman acá así. Estas libélulas, vamos a ver por acá otra imagen y otra. Acá tenemos tres tipos diferentes, posiblemente estos tres sean estos mismos. En realidad, pues, acá hay dos especies, ¿cierto? Que sería una de esta y esta. Todos son del orden de los odonatos, son insectos, clase de insectos, orden de los odonatos. Y estos específicamente son de la familia de los gonfios, así le llaman, pues, los gonfios. ¿Qué son entonces este conjunto de organismos de diferentes especies? Son una comunidad. Eso es una comunidad. O sea, es el conjunto de organismos de diferentes especies que viven en el mismo ecosistema, porque estos organismos fueron colectados en la misma zona, pues, de la quebradita. En conclusión, una comunidad es este ejemplo. Una comunidad es el conjunto de organismos de diferentes especies, o el conjunto de poblaciones. Vamos entonces a repasar cuáles son las definiciones que acabamos de mirar. Entonces, son la población, que es el conjunto de organismos de la misma especie que viven en el mismo ecosistema. Eso es importante. Una población no es solamente el conjunto de organismos de la misma especie, no. Es el conjunto de organismos de la misma especie que viven en el mismo ecosistema. Y la comunidad es el conjunto de poblaciones que viven en el mismo ecosistema. Entonces, yo puedo hablar de una especie, perdón, de una población como el conjunto de seres que se pueden reproducir entre sí, porque esa es como la definición más esencial de especie, conjunto de organismos que reproducen entre sí. Y una comunidad es el conjunto de especies que hay en un determinado ecosistema. Continuar con los ejercicios. La idea es que identifiquemos en las siguientes imágenes si se trata de un individuo, una población o una comunidad. Al orden de los coleópteros, de la clase insecta también, los coleópteros o los escarabajos. Este específicamente es un escarabajo acuático. Los escarabajos acuáticos, por lo regular, son depredadores. Son muy buenos depredadores en el ecosistema acuático. También se encuentran en los ecosistemas de agua dulce acá en el departamento de Antioquia. Este organismo ahí solito, pues obviamente no es una población, porque no hay, es uno solo. No es una comunidad, solamente hay una especie y un solo individuo. Eso es, es un individuo. Acá está la foto bien particular. Tenemos unas ranitas, pues parecen de la misma especie, suponiendo o asumiendo que son de la misma especie. Entonces, este conjunto de organismos lo vamos a llamar población. Es parte, pues, del ecosistema nativo del departamento de Antioquia, pero están en Medellín. Están en el parque Explora, están en el acuario del parque Explora, son unas pirañas. Este conjunto de pirañas son de la misma especie, vienen del mismo ecosistema. Por lo tanto, ¿qué serán? ¿Una comunidad? No, no es una comunidad porque es la misma especie. Si es la misma especie y hay más de uno, entonces la llamamos como una población, la población de pirañas. Otro ejemplo del parque Explora. Estos son los llamados ciclidos, que son peces, pues, procedentes de los grandes lagos en África. Son organismos, pues, que son peces, que están emparentados, vienen de un mismo sexo en común, pero tienen en este momento gran diversidad. O sea, son muy diferentes entre sí las diferentes especies y son muy llamativas. Por eso son tan conocidos a nivel mundial. Ahí, ¿qué será esto? ¿Qué será? ¿Será un ejemplo de individuo? No, obvio no, ¿cierto? Hay más de uno. Será un ejemplo de población. Todos son de la misma especie. Pues, pueden proceder del mismo ancestro, pero ya están separados, ya son diferentes especies. Como es un conjunto de especies, como es un conjunto de poblaciones viviendo en el mismo lugar, entonces hablamos que esto es una comunidad. Esa es una fotito también del Parque Explora, es un bagre, no solito, entonces, ¿qué es? Es un individuo. Y una foto también de nuestro contexto. Esta imagen es tomada en el jardín botánico. Esas tortugas, llamadas tortugas de río, vulgarmente. Hay tres, por lo tanto, son una población de tortugas. A eso no, si las miramos a ellas solitas, pues, sería una población de tortugas. Entonces, esto, acá no hay animales, acá solo hay plantas. Será una población, un individuo o una comunidad. Pues, a simple vista, podemos ver que hay diferentes especies, ¿cierto? Al menos, morfológicamente, se pueden diferenciar o por las formas, pues. Entonces, tenemos varias especies y también varios individuos. Entonces, tenemos que esto es una comunidad de plantas acuáticas o subacuáticas. Que, ahí se deben haber algas, quizás suman algunas. Este otro ejemplo del Parque Explora. Estos ya no son de agua dulce ni siquiera, son peces de la recife de coral. Estos peces son de la misma especie. No es un individuo. Son de la misma especie, entonces, se trata de una población. Aquí tenemos una imagen, no está tan buena, pero no sirve para hacer el ejemplo. Esto es un coleóptero cazando un pequeño pez. Lo está depredando. Esa imagen ahí, ¿qué será? Una población, una comunidad, un individuo. Pues, son dos individuos de dos especies diferentes. Entonces, podemos hablar de una comunidad. Así de simple, podemos hablar de una comunidad. Y esta otra imagen bien bonita. ¿Qué será? Acá no hay animales peces a simple vista. Son puras plantas. Será una población, una comunidad, un individuo. Esto es una comunidad de plantas subacuáticas. Y también de manglar. Esto es un manglar. Perdón, esto es un lago. Entonces, se ven unas plantas de ribera, unos árboles, unas plantas emergentes. Y seguramente también van a tener plantas subacuáticas, algas, etc. Entonces, esto es una comunidad de organismos vegetales. Acá tenemos una foto mucho más llamativa. Estos son el resultado de una recolección de macroinvertebrados acuáticos. Si los que son observados se dan cuenta que aquí hay varios odonatos por ahí metidos. Como los que vimos al principio. Varias larvas de la vélula. Y hay un sinfín de otros organismos diferentes. Colectados en el mismo sitio de un río. Estos son colectados en quebradas similares a la quebrada del rosario que estamos hablando. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un ejemplo de la comunidad del ecosistema acuático. El ecosistema de agua dulce de río. Y este organismo también se ve mucho en los ecosistemas de agua dulce acá en Antioquia. Es un patinador. Específicamente, esto es un guerrido. Guerridae. Pues eso sería como la familia. Pertenece al orden de los enípteros, de los insectos. Clase insecta. Y se caracteriza porque patina. Parece patinar sobre el agua. Es un fenómeno físico por la atención superficial, etc. ¿Qué será? ¿Un individuo, una población, una comunidad? Esto es un individuo. Las dinámicas poblacionales. Ahora sí, ya que repasamos que es un individuo, que es una población y que es una comunidad. Las dinámicas poblacionales. En la imagen tenemos una ave muy significativa, muy representativa de nuestra nación. Este es el Aguilar Pía. Es una nave, pues, de presa, cazadora, que tiene un gran tamaño. Aquí vamos a ver otra imagen y otra. Aquí en esta imagen se ve el tamaño comparado, pues, con una persona. Y es, por lo regular, caza perezosos y primates. O sea, tiene, es de gran, miren, las garra en las garra se ve lo que es capaz de hacer, pues. Fue estudiada, este estudio es del 2006, si no estoy mal. Fue estudiada en diferentes países. Acá no está, pues, Colombia. Pero se estudió en estos países. Entonces lo que se hizo fue registrar cuántas veces se reportaron los reportes totales y los reportes confirmados. Los reportes confirmados se hacían en este estudio con, pues, que haya soporte en videos, en fotos, o de otro observador que lo haya visto. Entonces se contaba cuántas veces se veía un ejemplar de ellos. Esto nos va a servir, o le va a servir a los investigadores y también a nosotros, si quisiéramos estudiarlo, para identificar aparentemente qué tan grande es la población. Uno acá podría decir que la población de Panamá es mucho más grande que la población de Costa Rica o de Nicaragua o la de Guatemala. Podríamos decir eso. Entonces, si quisiéramos continuar el estudio, tendríamos que complementarlo haciendo otro tipo de estudios, o de muestreos, o fotografías, o volver a hacer el mismo estudio, pero durante mucho tiempo. Entonces, esto para qué nos sirve? Para identificar cómo cambia la población. Al menos en esta gráfica vemos cómo cambia la población según la ubicación geográfica. Cómo va variando según la ubicación geográfica. Bueno, las principales dinámicas poblacionales son, vamos a ver estas tres. La distribución de las poblaciones, el crecimiento de las poblaciones y el decrecimiento de las poblaciones. La distribución de las poblaciones se refiere a cómo se ubican los individuos o cómo se ubican los individuos dentro de un área para formar las poblaciones. El crecimiento y el decrecimiento, acá tenemos un ejemplo de la relación predador-presa. Como cuando baja la, cuando sube la cantidad de presas, cuando aumenta la cantidad de presas, aumenta la de los depredadores. Y a la inversa también, cuando disminuye la presa, empieza a decaer la población del depredador. Entonces vamos a continuar analizando cada una de estas dinámicas. La distribución de las poblaciones es el resultado de las interacciones ecológicas relacionadas con la competencia y la cooperación. Es decir, los organismos se van a agrupar. Cada puntico de esto es un organismo. Se van a agrupar, se van a ubicar en el espacio según las interacciones ecológicas. Principalmente dos, la relación de competencia. Recuerde que los organismos compiten por muchos recursos, por alimentación, por pareja, por hábitat, por refugio, etc. Y la cooperación. Ellos también se unen o se separan en función de las relaciones de cooperación. Cuidado parental, cuidado de las crías, ayudas entre las manadas, etc. Vamos a empezar con los tres tipos de dispersión principales que hay. La dispersión uniforme es que los organismos se separan casi que siguiendo un patrón. Están separados tantos metros, tantos kilómetros. Esto se puede dar por dos razones principales. Uno, porque hay suficientes recursos para todos. Entonces no tienen que estar juntitos ni nada de eso. Se da mucho en los bosques. Con ciertas plantas de la misma especie se huyen en el espacio, pues, siguiendo esa... Como uniformemente. Así no entran en competencia directa y hay recursos para todos. Otra es que esa dispersión uniforme también puede aparecer por relaciones de competencia. Cuando hay animales territoriales, organismos territoriales, el área que cada uno ocupa tiende a ser similar. Entonces la separación entre uno y el otro tiende a ser también parecida. La dispersión aleatoria es donde sea, no hay orden. Esta se da cuando hay suficientes recursos, cuando la relación de competencia es poca. Y los organismos no tienen como territorialidad ni nada de esto. Y la dispersión agrupada es cuando los individuos se agrupan en torno a, ya sea a un recurso o por cuestiones sociales. Entonces ellos se pueden unir, según la especie, en ciertas épocas del año para cuestiones de la reproducción, del cuidado de las crías, de la huir, pues, de los depredadores, etc. Esta es la dispersión agrupada. El crecimiento de una población. Hay dos formas de crecimiento en las poblaciones. Uno es el crecimiento exponencial, que es el que crece sin control. Si al principio teníamos cuatro individuos, luego vamos a tener ocho, luego vamos a tener dos. Y así sucesivamente la población va a crecer y crecer sin control. Un ejemplo de esto es la población humana. En este momento estamos casi llegando al límite, pero estamos en un crecimiento exponencial casi desde el principio del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX. Y el crecimiento logístico, que es el crecimiento real que todas las poblaciones tienen, que algún día nos va a tocar a nosotros, es que la población va a crecer exponencialmente hasta que llegue a un límite. Ese límite lo llamamos capacidad de carga y hace referencia a la disposición de recursos en el ecosistema. Entonces una población va a crecer hasta que se acaben los recursos, el alimento, el espacio, etc. Y ahí va a empezar a decrecer nuevamente. Listo. ¿Qué influye en el crecimiento de una población? Influyen dos fenómenos. Uno es la tasa de natalidad y otro es la inmigración. La tasa de natalidad hace referencia a la cantidad de nacimientos por año o por periodo de tiempo. Acá tenemos un ejemplo con unas cabras que hay crecimiento poblacional debido a que nacen más crías. Entonces a pesar de que mueren por muertes naturales varios individuos, la población se incrementa porque la tasa de nacimiento fue superior. La tasa de natalidad se va a incrementar por disposición de mayores recursos, por desaparición de los depredadores o disminución de la población de depredadores. Y la inmigración es la llegada de individuos a un ecosistema nuevo. Cuando salen del ecosistema. Un ejemplo como aquí en nuestra ciudad es el Ibis Negro. El Ibis Negro es un ave que originalmente era migratoria, ya llegaba acá en ciertas épocas del año y luego seguía su viaje. Por cuestiones del cambio climático, del aumento de la temperatura en su región nativa, que era el sur de los Estados Unidos, ella se quedó acá. Entonces ya hay una población establecida en el Valle de la Burrá. Se pueden observar durante todo el año en el sector del Parque Norte y del Jardín Botánico. Y también ya se están ampliando hasta el norte del Valle de la Burrá. En Beniquía, en Barbosa se pueden observar. Este es un ejemplo de inmigración, llegada por búsqueda de mejores ecosistemas, de mejores condiciones. Crecimiento poblacional. Decrecimiento poblacional hace referencia a la caída de la población. Y acá hay una imagen que es muy utilizada en este tema en ecología, que nos muestra cómo las poblaciones pueden ir decayendo. Las poblaciones van a decaer, en este caso los linces van a empezar a decaer cuando decae la presa. Lo mismo que era la relación predador-presa que ya mostré anteriormente. ¿Por qué va a decrecer una población? Bueno, vamos a mirar este ejemplo. Aquí tenemos un ave que se llama el pinche, que era muy común en el Valle de la Burrá. Ya no se escucha ni se le ve en la parte baja del valle, solamente se le puede ver en las partes altas y en los corregimientos, debido a que está desapareciendo. Esa desaparición se debe a este otro animalito, que es el pajarito, un pájaro que se llama el cucú. El cucú tiene una estrategia que se llama el parasitismo de nido. Lo que hace es que la hembra del cucú pone los huevos, pone sus huevos en otro nido. Ella no construye nidos, los pone de otra ave. Esa otra ave no sabe que ese nido es ajeno, ese huevo es ajeno. Ese huevito del cucú eclosiona más rápido, el pichocito nace más rápido. Y lo primero que hace es tirar del nido a los otros huevitos. O sea, la hembra, que hizo su nidito normalmente, se dedica a cuidar y a engordar y hacer crecer rápido el pichón de otra ave, que es el cucú. Eso fue lo que le pasó al pinche. Entonces la población de los pinches empezó a decrecer rápidamente. Con ese ejemplo vamos a mirar las dos condiciones para que haya una reducción poblacional. Los dos factores son la emigración y la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad hace referencia a la cantidad de muertes naturales o por cuestiones de contaminación o efectos humanos en relación a la cantidad de nacimiento. Entonces cuando la tasa de mortalidad es más alta, o sea, hay más muertes, de que nacimiento la población empieza a decaer. Eso es lo que le pasó al cucú. De 10 pichoncitos, puedo decir algo, de 10 huevos sobrevivían 3 o 4. Entonces tarde o temprano la población empieza a decaer hasta que se extingue. Y la emigración hace referencia a la salida, a la salida de un individuo de un ecosistema. O sea, se va a buscar mejor vida en otro ecosistema. Ecosistema.